hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida gracias por vernos y gracias por compartir tu experiencia al aprender trucos nuevos con rsc hoy vamos a hablar acerca de un problema que surge con las memorias usb y es el hecho de que las memorias usb muchas no admiten archivos grandes cuando intentas pasar un archivo grande a tu memoria usb te dice de que el archivo es demasiado grande te voy a mostrar voy a abrir esta y mira lo que pasa voy a tratar de meter este archivo de 7,41 gigas y me dice que el archivo es demasiado grande para el sistema de archivos de destino entonces muchos se han encontrado con ese inconveniente algunos le echan la culpa a la memoria van y la cambian a la tienda otros no saben qué sucede pero hoy les voy a enseñar cómo pueden ustedes solucionar ese problema y utilizar su memoria usb para cargar archivos grandes en este caso vamos a utilizar una memoria kingston de alta velocidad entonces como ya vimos si la abro e intento pasar este paquete de windows me dice de que es demasiado grande donde radica el problema bueno el problema radica en lo siguiente van a dar clic derecho en la memoria y van a ir aquí donde dice formatear eso sí les recomiendo que para hacer este procedimiento la memoria debe estar completamente limpia porque si tienes archivos se te van a perder en este procedimiento debe sacarle una copia de seguridad y luego vuelves y los introduces pero recuerda debes retirar tus archivos porque se te van a perder entonces si entramos aquí clic derecho formatear noten de que el sistema de archivos que utilizan normalmente las memorias es FAT32 es un sistema de archivo muy antiguo que lo utilizan la mayoría de los dispositivos se usa porque es compatible con android con tu televisor con muchos modelos pero lo que no permite es cargar archivos grandes este tipo de format de sistema de archivos más o menos te permitirá cargar unos 4 gigas aproximadamente pero si pasa de ahí te va a decir de que no se va a poder cuál es la solución entonces la solución sencillamente es dar clic derecho a tu memoria formatear y vas a buscar un sistema de archivo que se llama ntfs porque está también el ex FAT este es un sistema de FAT32 más avanzado pero es mucho más difícil que otros dispositivos lo reconozcan pero vamos a trabajar con este ntfs el ntfs si permite de que tú mandes un archivo que pese terabytes puedes mandar un archivo de un terabyte que esté comprimido el sistema ntfs te lo va a recibir porque es el mismo sistema que por ejemplo utilizan los discos duros notan por ejemplo este disco duro les voy a mostrar este disco duro que tengo acá si le doy formatear noten de que utiliza sistema ntfs entonces por eso un disco duro externo te admite el archivo más grande posible y no tienes ningún problema porque está en ntfs entonces qué hay que hacer con nuestra memoria entonces vamos a darle clic derecho formatear y entonces le vamos a cambiar este sistema de archivo por ntfs cuál es la desventaja bueno pueda de que ntfs algunos dispositivos no te lo reconozca el tipo de archivo pero si tu memoria la usas principalmente con windows o computadoras windows no vas a tener ningún tipo de problema entonces recuerda de FAT32 vas a cambiar a ntfs recuerda haber sacado una copia de seguridad de tu memoria porque todo se va a borrar que hacen luego después de cambiar aquí el sistema de archivos a ntfs le dan iniciar para que la formatee en este sistema espera su momento a que salga el letrero del formato y listo por ejemplo aquí ya está formateada noten de que si yo vuelvo a dar otra vez aquí donde dice formatear ya no me va a aparecer FAT32 sino sistema ntfs y noten lo que sucede si abro la memoria y le doy enviar este archivo automáticamente el archivo que antes no quería pasar automáticamente ya pasa normalmente de archivo de nuestra computadora a la memoria usb sin ningún problema noten no hay ningún problema a la hora del paso entonces así puede solucionar este problema cuando tu memoria no recibe un archivo grande no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc y recuerda activa la campana que está cerca donde te suscribes para que así puedas recibir todo nuestro contenido nuevo rsc